Doctora, ya entramos al final de lo que es la campaña y esto es puntual. ¿Qué es el hídrico? ¿Cómo lo vamos a abordar? Hay que abordarlo con la debida seriedad y respeto que tiene este tema que en San Juan lo venimos trabajando desde hace 7 años con la ley de crisis hídrica, de emergencia hídrica y desde hace muchísimos años más con políticas públicas claras como decían los diques generar a través de San Juan, se surgieron, todas estas medidas que llevaron a que los que tienen menos igual que tengan auxiliado la tecnificación de riego y a medida que van aumentando su cantidad de tierras cómo mejorar la tecnificación de riego para optimizar el uso del hídrico. ¿Minería? Minería, minería responsable, sustentable, es la única posible y seguir sosteniendo esto porque San Juan lo necesita a los argentinos también. El tema vitivinicultura, que se está en las áreas fundamentales productivas de la provincia. Vitivinicultura, creo que como siempre ha sido una de las industrias que nunca han realizado por excelencia, que nos den orgullo abrir un vino sanjuanino, poder llevar de regalo un vino sanjuanino, así que seguimos aportando como siempre. El tema de las relaciones, digamos, con otras fuerzas públicas. El diálogo, el diálogo, el consenso, es el único camino que debemos recoger con todas las fuerzas políticas para que la Argentina crea un esfuerzo. ¿Ese mensaje que usted ha intentado transmitir, considera que desde las PASO hasta acá ha llegado al electorado, de que lo ha examinado? Yo te puedo decir que hemos hecho el mayor esfuerzo desde fines de julio, cuando empezó la primera campaña, el primer tiempo, este gran partido, que tuvimos un muy buen resultado el 12 de septiembre y hemos redoblado esfuerzo desde esta segunda etapa para que su mensaje llegue el domingo, que debemos perder el edicto final, que quien lo expresa es el pueblo que es soberano. Pero la impresión hasta ahora, ¿cuál es? ¿Se ha avanzado, digamos, se puede recuperar?